Buenas gente, estamos en Skyrim, en Dragonborn, otro capítulo más Y me había quedado en la búsqueda de Karstak Que ya sé dónde está Hay que pillar el cráneo y el cráneo está aquí En la cueva glacial Y luego creo que tengo que llevarlo al castillo de nuevo Aquí, las ruinas del castillo y colocarlo Y ahí ya puedo luchar con él y eso Pero no lo voy a hacer ahora mismo Voy a hacer la misión de Kagrumed Hay que buscar varias piedras de resonancia Y llevarlas a Kagrumed No vienen marcadas ni nada, pero yo sé dónde están Sé que hay dos en Kagrumed Hay otra aquí, en Natchdark Así que vamos a ir para allá Y otra si la tengo que comprar, el vendedor ese que tiene el cienzudo del ciénago o algo así Esto, según he leído, me ponía que estaba en el acueducto este Pero yo aquí no recuerdo haber visto ningún acueducto, pero bueno O sea, en el acueducto por la zona este Así que supongo que me dejará entrar de nuevo, ¿no? Porque Nelo tenía la... Sí, vale, sí me va a dejar Claro, Nelo tenía la mierda esta Vale, pues Esta misión está hecha Lo único que hay que hacer es Pillar el... La piedra de resonancia Que yo creo que va a ser la más difícil de encontrar de todas Si esto lo hago rápido, iré a por Karstack también Vale, ponía zona este del acueducto Eh... Mierda, lo que pasa es que de esto ya no tengo, ¿eh? Debía ir para acá, pero... A ver si me voy a ahogar Acueductos ¿Hay algún acueducto por aquí? ¿Y la puerta está chapada? No me jodas No me jodas Que no voy a poder pasar ¿Qué pasa? Que si esto no lo hago en su momento, no... No me deja, ¿o qué? A ver, la puerta está cerrada Y claro, eh... Cubos de control de esos ya no tengo No, esto tiene que haber algo Por si tú no lo haces en su día Poder volver y pillarlo A ver qué hay aquí Un rubí Es una piedra blanca Lo que estoy buscando A ver, vamos a mirar por aquí abajo No, por aquí abajo yo sé que no va a estar Pero quiero ver qué hay Vale, pues... Creo que había una salida por... Coño, sube Había una salida por aquí a la derecha, tal vez Sí, pero... Aquí no creo que sea, ¿eh? A lo mejor es por aquí, ¿eh? Esto en teoría es zona este Acueducto Vale, ahí tenemos una salida A ver por aquí abajo si hay... Si hay algo interesante No, vamos a ir por aquí Yo creo que la piedra esta se debe poder coger Si no la has cogido en su día Y es que es clave para hacer esta misión ¿Este podría ser el acueducto? ¿El puente este? No sé A ver, sé lo que es un acueducto Pero... Me cuesta distinguirlo Esto tendría que haberlo cogido yo en su momento Pero no lo hice Duemer, duemer Lo mismo debería mirar un vídeo A ver exactamente en qué parte es Yo he entrado por aquí, ¿no? Sí Y abajo hay algún camino más A ver Yo quiero hacer esta misión Si no Acabaré pillando la piedra por consola O algo, no sé Es que a lo mejor es una específica Pero cogerla la voy a coger Por mis huevos ¿Es donde me lleva? Gran cámara Vale, aquí es el principio Otra vez Creo que tiene que ser por esta zona Yo diría que es por esta zona Pero no creo que esté encima de una mesa Así como tal Deberá estar en algún sitio No sé Alguna sala O algo Algo que sea fácil de ver, ¿no? Ya os digo Es una piedra blanca Pequeñita Que no sé dónde va a estar Vale, voy a hacer un corte Para no estar aquí dando vueltas Voy a mirar A ver en qué parte exacta está Y la pillamos Vale, ya sé dónde está Por aquí no es Ya sé dónde está Lo que no sé es si voy a poder llegar a ella Supongo que sí Pero no sé Puede que sea imposible llegar a ella Y sería una putada muy grande Obviamente voy a intentar llegar a ella por consola Porque de manera natural no puedo Al haber completado ya esta misión No me va a dejar Claro, yo qué cojones Había Que había una piedra ahí que necesitaba ¿Sabes? ¿Por dónde coño se va? A ver Vamos a intentar salir de aquí Por aquí era Es por la puerta Esa que estaba blindada Que no he podido pasar antes Hay que ir a la gran cámara Y hacia el otro lado Es por esa puerta De ahí abajo Espérate Porque esto no tiene ninguna salida ¿No? Hacia la derecha No Es por aquí Además lo pone en la puerta Que no la he leído Pone acueducto Claro, es que si uso el TCL Que es el noclip No voy a poder atravesar la puerta A ver Y si pongo aquí un lock Podemos probar una cosa Acercarme un poquito así Lo suficiente Es que no Si atravieso no Voy a probar así Vale, he atravesado la puerta He atravesado la puerta Pero claro Es que está la mierda Verjas esta, tío Si no estuviera la verja esta Pues lo haría fácil Pero claro Hasta que no quite Hasta que no quite eso ¿Y esto qué es? Interruptor de control A ver si me pueden dar El interruptor este Interruptor De control Player ADD item 04 02 81 10 No me lo da Vale Necesito el interruptor Ponerlo aquí Y Y una vez lo haya puesto Que se me quiten las verjas Y poder entrar por ahí A ver Si pillo el código Porque ese creo que no es A ver si me sé el código Cubo de control Tal vez Si, esta es 017 3BB 017 3BB Vale 017 3BB Lo voy a dejar ahí apuntado Que no se me olvide Player ADD Item Creo que Dragon Ball Sería el 04 Tal vez 04 Diría yo Y ahora 017 3BB 1 Cubo de control Añadido Ahí está Lo pongo Me quita las verjas Y ahora si puedo pasar Tengo que usar La consola Porque es que si no es imposible Al haber hecho ya la misión Vale Ahora por donde era Vamos a ver Sé donde es Pero no sé como Coño Puto Steam Esa puerta no me suena Es por aquí Bajamos por aquí Y ahora hay que subir por aquí A ver si se subir Ahí está Y está aquí En esta sala Coño que hay una balista Fallo Porque puedo Que mal Disparo Coño Que tienes Aceite enano Esta es la piedra Gema de resonancia De Caglúmez Ahí la tenemos Flecha enana Me las llevo Y esto que es Yelmo enano Tal tal Mierda La palanca Dormer no la quería Vamos a dejarla Vale pues Claro yo es que Esta zona no la miré No la miré En su día Vale aquí ya no hay que Hacer nada más Ya podemos irnos Va a haber que ir A otras minas Ahora Por donde cojones Había entrado yo No sé por donde coño He entrado Por ahí arriba ¿No? No por ahí arriba No Por aquí Tenemos que ir a Ralph Dad O algo así Se llama Y a comprar Al 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 del Cienzudo ese Una de las gemas No creo que la venda Muy cara Y luego Ir a Caglúmez A ver que hacemos allí Reading room Reading room Vale ya De aquí Nos podemos ir Hemos cogido La más Complicada Vale La otra Estaba cerca De Telmithrin El vendedor Así que Vamos a comprársela A ver donde está El vendedor Mira Ahí está Espero que nos haya ido O algo ¿Dónde está el tío Este? Llévame Tiene que haber aquí un tío Que no creo que esté muerto Sería otra Putada bien grande A ver Lo mismo está De paseo O algo No Yo recuerdo Que a este Le pegaron una vez Ahí Cuando lo de varona Y no No podía morir A ver A ver Donde cojones Se ha metido A lo mejor Es un poco pronto No sé Me huele mal esto Me huele A que está Un poquito Difunto Eso no es Un Acechador De hecho Son dos ¿Por qué hay acechadores Aquí? ¿No habréis matado Al tío este Que necesito? Eh hijos de puta Bueno Ahora voy con flecha Reclins Tienen como Bastante Bastante caída Estas Son una mierda Estas flechas Paralizado Paralízate tú también Si te crees Que me vas a dar Paralizado Y antes de que caigas Te mato Muertecillos Los dos Vale pues A ver Donde cojones Está el tío este A ver Debería estar Por aquí Si no está Es una mala señal Además El bicho Se está Quejándose Mucho Está triste Este Y aquí no pone Condueño Ya Raro Este tío Está muerto Le ha tenido Que matar Algún Engendro De ceniza O algo A ver Puedo hacer El truco De la consola Y traerlo Hacia mi Que es lo que voy a hacer Porque el tío Este ha muerto Tendría que haberle pillado Antes la gema Pero claro No me he acordado Vamos a hacer un F5 Y Tengo que traerlo Hacia mi A ver Como se llamaba El tío este Porque no recuerdo Como se llamaba Rebo Sarbani Se llama Tengo la referencia Y la base Igual Era la que necesitaba 0 2 C1 EA 0 2 C1 EA Vale 0 2 C1 EA 0 2 0 1 EA Era esto 0 2 0 1 Joder Que mala memoria Tengo tío 0 2 C1 0 2 C1 Vale 0 2 C1 EA Y la otra Era 0 2 C1 EB Vale Player Punto Move Moved Move 0 2 0 0 2 C1 EA A ver si así No Es el otro Vale Player ADD Item 0 2 C1 EB Pero debería poner A lo mejor El otro código No lo sé Vale Si creo que lo estoy poniendo mal Entonces, player, punto, move tu, 0402C1EA, ahí está Me manda aquí Me manda aquí, donde estaba Lo que significa que ha muerto Seguramente me llevaría su cadáver, pero cadáver, como ha pasado tiempo, lo quita de aquí Pues entonces tenemos que poner el otro Player, punto, place, admin, 0402C1EB Aquí me lo traigo ¿Qué tienes a la venta? A ver la piedra Esta, gema de resonancia Cagrúmez, dámela Este había muerto, pero bueno, le hemos resucitado Vale, ahora mismo tenemos entonces dos El inventario, coño Tenemos dos piedras Quedan otras dos que están en Cagrúmez Y queda una más que está en las minas estas de Ravdad Aquí, no, Cagrúmez, aquí es donde tenemos que ir ¿Dónde están las otras ruinas? Aquí, Falblart Vamos a explorar estas ruinas Y a pillar una gema de ahí No sé en qué parte está la gema de las ruinas Pero habrá que mirar bien Eh, coño, Ricklins Pensé que los cazadores estos querían pelear conmigo ¿Están fuertes o qué? No quiero disparar al cazador Sí, sí No tengo ángulo, tío Que se encarguen ellos No sé si es muy grande esta ruina, la verdad Cagrúmez, que yo recuerde, no era excesivamente grande Ahí tenemos uno Muerto Hostia, esto está como torcido Me acuerdo, me acuerdo de esta ruina O sea, está así como torcido todo Creo que era grande, eh Esta Aquí ha habido jaleo, eh ¿Qué flecha es esa? No sé, pero no me deja cogerlas Botón aquí, que no sé qué hace Cierra la puerta, vale Puerta a la derecha Y muchos botones aquí, eh No me pegues Vale, eh Creo que la puerta va a estar cerrada O es para esta Hay que abrir eso como sea A ver, vamos a ir probando Este de aquí abajo, ¿qué hace? Lanza fuego, vale El otro Ya Ha abierto esta puerta, ¿no? Yo creo Vale, ese Estos dos de abajo, no Eso activa la cuchilla Y esto abre la puerta, ¿no? Perfecto Pero teníamos otra puerta por otro lado, creo, eh Vale, aquí no hay nada Creo que había otra puerta Pero bueno, voy a ir por aquí Creo que voy bien, eh Escucho un cauro Aquí es muy importante venir con arco y con flechas Eh, cofre que lo he visto Difícil Mierda Mierda, otra vez Más mierda aún O sea, no me tenía ni que mover Me estaba yendo a los lados Y tenía que quedarme ahí quieto Las ganzuolas las dejo Yo escucho un cauro, eh Puede que sea arriba, eh O abajo Mierda Me encanta matar arañas Las haces mil pedazos Sí, sí Por aquí hay algún cauro En alguna de las zonas de abajo hay un cauro No sé dónde exactamente O es la araña que hace el mismo ruido Parece que es la araña, eh Que hace el mismo ruido Vale, aquí sí le doy que hace esto Le estoy dando Me ha abierto algo Ah, la puerta esta, ¿no? Vale Araña muerta Tiene aquí un buen invernadero Creo que no estoy lejos De la piedra 17 flechas de aédricas Oh, qué bien me viene eso Vale Vale Vale, por aquí nada Sí, esto es más grande De lo que yo pensaba, eh No sé si me dará tiempo De ir acá a Grumet hoy Espero que sí Hay mucho que explorar Vale, de aquí podría tirarme Y pasar Hacia allá Vas a mirar Coño, va y pelea Bueno, aquí no me da Ni me tiran Te he dado, eh Hija puta Hay otra ahí Pasamos de ella Aquí le doy Y se mueve, ¿sabes? Justo cuando se iba a comer el flechal La va a tirar, eh Se va a caer al agua Ya verás Uy va Corridor Creo que esto nos puede llevar A la parte de arriba De la misma zona Bueno, droide Tenemos dos puertas Vale, es por la otra Esto es para algún cofre O algo Joder Menos normal que tengo La ganzúa esta No creo que esté aquí, ¿no? La... A ver, en el... En el cofre seguro que no Pero digo por aquí Por alguna estantería escondida O algo Nada, no creo Vale, y aquí creo que Salimos a la sala principal Otra vez Donde estaban las tuercas, ¿no? Sí, correcto Válvula Vale, la válvula Me baja el puente Ah, me ha bajado el puente Por si quiero subir para allá, vale Así que por aquí es En lo que se entera Ya se ha comido dos flechazos Vale ¿Ahora qué? Ahí hay una araña ¿Por qué esto me da una gema de alma? Si no tiene alma Es un robot Vale, ahora habría que subir por ahí Por esa de allí Así que me voy a tirar por aquí No ¿Qué tienes? Flechas aébricas Qué buenas Y por allí no había nada, ¿no? Hay como una plataforma Pero no parece que haya gran cosa Aegis Diario de Aegis A lo mejor el diario Tiene alguna pista O algo Coño Esto no era, ¿no? Ah, sí, sí Ulin Tal, tal Dice que ha luchado Contra unas arañas Y que se ha caído, vamos No, pero esta no me dice gran cosa Pues Aegis Era una Skull Y ha pasado a mejor vida Tenemos ahí una puerta Ahora Y esto A ver hacia dónde me lleva Me lleva aquí A esta plataforma vacía ¿Por qué? ¿De qué me sirve aquí? Hay unas escaleras Pero ¿de qué me sirve a mí Esa plataforma vacía? No tiene sentido En fin Vamos por la puerta No tiene que andar lejos La piedra Vamos Sigilosos ¿Puedo abrir aquí? No Tiene que haber alguna forma De abrir esa puerta Que raro A lo mejor es Por el otro lado, ¿no? Y sirve para salir Coño Me ha asustado La esa Pensé que había algo La tela Castigador Granate Poción Y poco más Tenemos dos caminos Creo que es por el otro Porque por este no veo gran cosa ¿Tú quién eres? Ulin Diario de Ulin Este que Ah, vale Es un quintinoso De esos Aquí hay una trampa, ¿eh? Lo que no sé Por qué no se ha activado A ver el diario de Ulin Si nos dice algo Si se abre Tal, tal Este sí que tiene pinta De combinación, ¿eh? Ocho Bueno, cuando lo necesite Lo leeré Pero este sí que está Dando alguna pista De algún puzzle Flecha nórdica En los puzzles Prefiero hacerlo Por mi cuenta Y luego ya Si necesito ayuda Miro el diario Vale, pues el puzzle Empieza aquí, ¿eh? Y no he visto yo nada Esa puerta no me deja Ah, mira, mira Esto Coño Y esto de aquí Vale Vamos a probar Al voleo Le voy a dar a esta Hace algo Activa esas Vale Y si ahora le doy A esa de allí Activa las otras Vamos a darle a esta A esa de allí He fallado A esta también Están todas La puerta ¿La puerta se ha abierta O no, no? No Coño Una araña Vale Voy a tener que leer El diario Porque si no Esto Puede haber 50.000 combinaciones ¿Sabes? A ver Diario de Eulín Eiji se quedó atrás Con los engranajes Para contener A esos monstruos Metálicos Pero no ha regresado Así que voy a seguir adelante Y confiar en que haya tenido Buena suerte Desgraciadamente Una puerta que no puedo abrir Ha cortado mi avance Estás en el mismo sitio que yo Siguiendo las tuberías Parece que la puerta La controla el gran calentador Que hay En el centro de la sala Voy a intentar Disparar una flecha A los resonadores A ver si se abre Mi primer intento No ha salido muy bien Al parecer Todos los resonadores Han desviado vapor Cuando los dispare Y en el calentador Las cosas han empezado A brillar con un color azul Lo que me ha parecido Una buena señal Igual que a mi Yo creía que eso era bueno Por desgracia Después de disparar A unos cuantos resonadores Las luces han empezado A ponerse de color ámbar Ámbar A mi no se me han puesto ámbar Todo el vapor Ha salido del calentador Y varios constructos Enanos Han aparecido Y me han atacado Pero el rostro de Madful Sigue aquí Y voy a intentarlo Vale Es la cara esa Del yelmo enano Seguro que esto debe De tener un truco Quizás si puedo llenar La caldera central Con el vapor justo Me parece recordar Llenar de vapor No termino de entenderlo A ver que pone aquí Me parece recordar Que tres partes Se encendieron Cuando le di Al resonador De la izquierda Voy a intentarlo ahora Con el de la derecha Y fijarme bien Es decir Le da primero Al que está Más a la izquierda Y luego Al que está Más a la derecha No lo sé A ver Vamos a mirar Vamos a darle a ese Y luego A este de allá atrás Vamos a hacerlo así Por orden Coño Que te estoy dando Hijo de puta No Se ha reiniciado ¿No? Ya A ver Creo que sé Cómo puedo hacerlo Obviamente No sé Si será esa La combinación Pero Voy a intentarlo De esta forma Hemos dicho Que empezábamos Por esta Perfecto Ahora Le daba A esa de allí Ahora Le damos A esta Que le estoy dando Hijo de puta Oye Que coño Pasa Tío Que le estoy dando No me deja Disparar A esa Coño Vale Las cuchillas Son un problema Espero que vayan Por tiempo Creo que se han cerrado ¿No? Vale Es que no sé Por qué no me deja Disparar a esa Le doy a ese Le damos Al de allí Y ahora Este La puerta Se ha abierto No Entonces Lo estoy haciendo mal Hay algo Que estoy haciendo mal Aquí No es Como yo pensaba Y no creo Que tenga Que disparar Varias veces Al mismo Sería Una gilipollez Sería Una gilipollez Eso ¿Qué pasa Si lo hago A la inversa? Le doy Primero A ese De allí Y luego Le doy A este No No me deja Darle a ese ¿Y a este? No A ese A ese Si Vale Mierda Vale Cuando No me deja Disparar A uno Es buena Señal ¿Por dónde Podríamos Empezar? A ver Vamos a leer El diario Otra vez Las luces Han empezado A ponerse De color Ambar Todo el vapor Ha salido Tal tal Seguro que esto Debe tener un truco Quizás si puedo Llenar la caldera Central Con el vapor Justo La caldera Central Con el vapor Justo Que caldera Me parece Recordar Que tres partes Se encendieron Cuando le di Al resonador De la izquierda Vale Si disparo Al de la izquierda Espérate Quita esas flechas Espero tener flechas Porque las necesito Aquí y bastantes Vamos a usar Enanas A ver Le damos allí ¿Cuántos se encienden? Uno Dos Tres Se encienden Tres Vale Vamos a esperar A que se quiten Vale Y si le doy Al de la derecha Ese de allí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Vale Creo que hay que hacerlo Justo Justo Hay que contar Cuantos Cuantos activa Cada uno Mierda Mierda Vale Quiero Voy a darle Directamente a este De aquí A ver Cuantos activa Vale Activa casi todos Menos dos Así que Si hay alguno de aquí Que me active dos Estaría bien Vamos a ver ese de allí Cuantos activa No Me activa Más de dos Ya le he pillado El truco Ya le he pillado El truco Vale Lo que pasa es que No he contado Exactamente Cuantos me activa Ese de allí Me activa todos Menos dos El primero Me activa tres Y este Voy a darle otra vez A este A ver cuantos activa Trece Me activa Trece Vale Bueno A ver si Cierra eso Voy a darle aquí Por ejemplo Por si me activa Menos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Activa Bastantes Más de siete Lo que pasa es que Tiene mucho cooldown Esto Tío Vale Le damos a este A ver A ver cuantos activa Realmente Nueve Más este De aquí Que me activaba Trece No 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 Me paso Me paso Vale 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 Tengo que darle A este A ver cuantos activa Este Seis ¿Y qué pasa si le doy A ese de allí ahora? Me faltaría uno No Me faltaría uno Tengo que ver Ese de allí Me falta por ver Hay que sumarlo Y que Coincida Venga coño Acávate ya Un segundito Vale Estaba mirando Una cosa En el móvil Vale Vamos a mirar Este Cuanto se activa Ah vale Que no se había acabado Esa mierda Perfecto Vale No se acaba Tengo que disparar Si o si Ni me muevo Me la suda Que me pegue Vale Ahora A ver cuantos activa Este Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Más Le puedo dar A ese de allí Uno Dos Tres Y ahora Le voy a dar Joder Vaya mierda Flecha Tío Vamos a darle A ese de allí Ahora si Ahora si No Se ha abierto Puerta abierta Vale No era difícil Había que ir contando Me ha costado Me ha costado eh Araña que te veo Mis flechas eh Que no voy sobrado Tenemos puerta Y puerta Por aquí no he pasado yo ya Por aquí he pasado yo ya Que cojones A ver a ver Espérate que me estoy rayando De que me sirve a mi Que me haya abierto Esta puerta Para ir para esta puerta Vale A ver a donde salimos No llego eh A lo mejor con torbellino Arrollador Pero Tengo que hacer un F5 aquí Ah bueno Una palanca Coño Vale vale Digo no llego ni de coña Muere araña Vale Camino Hacia Hacia allá Hacia allá No hay más He soltado sin querer Ahí tenemos un cofre Oro Pergamino Y poción Venga Y esto Que me hace Esa está No Está viva eh Vale No creo que me tenga que tirar O si Que tienes tú Polvo de huesos Dámelos Creo que me tengo que tirar eh Esto no tiene más camino F5 Bueno gente Yo creo que vamos a dejar aquí el capítulo Llevo 40 minutos Vamos a ir dejándolo por aquí Y para la siguiente Acabaremos con Raddath La La cueva esta Y nos iremos a A Cagrumeth A por las últimas gemas Y tal Y si lo hago rápido Pues también iré a por Castag Y lo que vaya quedando por ahí Así que nada Nos vemos en el próximo No